Pues nada, aquí para que veáis una cosilla. Estas son las esparragueras silvestres, o sea, los espárragos, estos trigueros, los silvestres, pues estas son las esparragueras. Hay pocas, vamos, yo creo que no recuerdo ninguna, de haber visto ninguna en los últimos años con el fruto, o sea, las esparragueras van echando espárragos, ahora no es tiempo. El espárrago que no cortas se convierte en realidad también en otras esparragueras, o sea, empieza a crecer, se espiga, lo mismo que os he contado con otras plantas, y empieza a echar estas especies de tomatitos. Una vez, esta especie de tomatitos, ¿los veis? Pasen tomatitos, ¿y dentro qué tienen? La semilla. Pues esta es la semilla de las esparragueras silvestres, o sea, estos los sembráis y ya tenéis espárragos y esparragueras. Y bueno, muchachos, ¿por qué queréis que se os cuente? Aquí he visto esta, digo, voy a ver si la grabo, que vea esta gente, como más o menos, no sé. Se siembran, se pueden sembrar las esparragueras, los espárragos silvestres. Y bueno, muchachos, pues eso es que os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú.